De manera pacífica y entre diálogos, varios trabajadores de la Alcaldía Municipal de Aguachapán se reunieron para denunciar la falta de mantenimiento de los camiones recolectores de desechos sólidos y maquinaria, que sirve para ejecutar proyectos en el municipio. Hay un montón de irregularidades en cuanto al mantenimiento del mismo. Ahorita estamos viendo que falta de aceite, hay una falta de todo, prácticamente de todo, lo que sirve para el mantenimiento vehicular y que por el momento la municipalidad siempre nos ha manifestado la falta de recursos económicos. Según el alcalde municipal, el problema se ha generado debido a la falta del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, que desde hace siete meses no es entregado por el gobierno central. Hay cosas que podemos sentirnos totalmente orgullosos, como el haberle cumplido a nuestro personal ya con el aguinaldo y estamos hoy con lo que es el salario. Todos sabemos el tema de las municipalidades, donde del FODES, que no tenemos ya por siete meses, hay una parte que es el 25% que es para el funcionamiento. En ese funcionamiento implica salarios en parte y lo otro es el mantenimiento de vehículos para el debido qué hacer con recolección de desechos sólidos, por ejemplo. Son varios los vehículos que, según los motoristas, presentan problemas mecánicos, pero la municipalidad se comprometió a resolver el inconveniente en enero del próximo año y así poder trabajar de manera normal. En recolección estamos hablando de siete vehículos, ¿verdad? Entonces más de algunos, como toda maquinaria, pues presentan más de algún desperfecto, que es a lo que ellos se referían. Eso es en el tema de recolección, en el tema de maquinaria, pues igual tenemos dos motos niveladoras, tenemos los dos rodos que a diario están saliendo de las comunidades y más de algún problema dan. Además, los trabajadores municipales están descontentos debido a la falta de equipo de bioseguridad para trabajar de forma segura. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.